Espero que le guste nuestra música, que suena ese Y las manitas bien arriba, todos los celosos Noche ya Se me va, ¿cómo? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque, ¿por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves no harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Pero ahora sé por qué, por qué no puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y yo te busco y tú no estás Que me duele ver tu foto Que entrena mi corazón Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Y amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va Amor así no se olvida Y no se va, no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va No se va Cumbia Y seguimos bailando, bailando, bailando Con cumbia ¡Eso! Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y yo te busco y tú no estás Aunque me duele ver tu foto Pero mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y seguimos, y seguimos Y seguimos bailando, bailando Y arriba, 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 arriba Ya sé que tienes otro amor Y ya no cuento para ti Y que se puede desolvidar Y que aquel amor y que ayer te di ¿Por qué? Soy algo fácil de olvidar ¿Cómo dice, cómo dice? De que me vale maldecir Será mejor decirte adiós